¡Suscríbete al canal! La gran victoria del 7 de octubre de nuestro comandante Hugo Chávez, una victoria realmente extraordinaria, tomando en cuenta, como dijo el propio comandante, que él fue al centro del ring con una mano amarrada y ganó, bien ganado, con un knockout. Luego vino una gran victoria de 23 gobernaciones, nosotros obtuvimos la minoría de 20. De acuerdo a la matemática de la derecha venezolana, una matemática, la matemática de la derecha es una matemática torcida. No es derecha, es torcida. No tenemos una derecha, tenemos una torcida, realmente, porque derecha es otra cosa. Esta es la matemática torcida. Ellos ganaron la mayoría de 23-3. Ganaron la mayoría, pues. Son mayoría. Son amargura. Son torcidos. Y después tuvimos una victoria heroica en medio del dolor más grande, de la tragedia más grande que ha vivido nuestro pueblo después de la muerte del gran mariscal de Ayacucho y del libertador Bolívar en 1830. No ha habido una tragedia más grande. Si se habla de patria, de independencia, de futuro, de dignidad, la tragedia más grande fue la pérdida de nuestro comandante. Y apenas con nueve días de campaña, bueno, le metimos por el pecho a los mismos fascistas una victoria heroica de un pueblo que en medio de su tragedia y tristeza y su duelo salió a combater. Y, como tú decías, estos premios que se están distribuyendo hoy y del cual yo formo parte de este acto, nos debe llevar a la reflexión sobre lo que es el financiamiento de la actividad política en Venezuela. Nosotros creo que en la constituyente del 99 nos fuimos al extremo y como el financiamiento público estaba tan desprestigiado porque había sido tan mal utilizado por ADE y COPEI y eso creaba indignación cuando de repente le entregaban miles de millones de bolívares a ADE y a COPEI de la hacienda pública, de los dineros de todos los venezolanos, prácticamente suprimimos el financiamiento público, casi lo suprimimos. Y eso pareciera que fue un error, porque la democracia tiene que basarse en la igualdad de los derechos de los ciudadanos para participar de la política y participar de los poderes públicos, sobre todo los que se tienen que elegir. Si no fuera así, sucedería lo que sucede en los Estados Unidos, que para ser presidente necesita ser multimillonario. En los Estados Unidos, un hombre como Chávez nunca hubiera llegado a la presidencia, porque son campañas multimillonarias, campañas de la democracia burguesa, de la democracia capitalista, que es lo que se nos quiere imponer desde la derecha torcida que tenemos, desde la derecha corrupta que tenemos, lamentablemente fascista y corrupta, y muy torcida en todas sus conductas. Gracias. 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 Gracias.